Plata informativo al minuto Buen día, buen día, güigo, mire la condición que nosotros tengamos en este play Este es uno de los play que está en la carretera Todo el que pasa lo ve Esta mañana estamos practicando aquí Dentro de la llave, vaya, ya la llave no da mi pecho No tengamos los recursos Para mostrarle la condición a este play Este es un play que es público Un play que llama la atención Y que atrae a muchas personas Deberíamos darle un trato mejor Así sí, para que muchas veces se sientan más cómodos Oh no, güigo, que mande eso Una vez para acá, que mande ese play Que mande el aparato y una vez para el campeón Porque ese play necesita estar limpio Vamos a empezar la vergüenza aquí con la gente que pasa por ahí Que esto es una seca, que esto es una seca de animales Una velicia No, eso es todo Vea la condición de nuestro play, vea Es un play que está en la carretera Mira, Neudi, porque no podamos No podamos parar el rolli adentro del play Nos estamos aquí abajo de un cambrón, güey Mira a los niños Como que estamos aquí Ahí le damos los rolli bajamos Eso ahí damos roll Y son el valor de 30 niños en la mañana Y 30 en la tarde Nosotros queramos una ayuda de ese síndico Que tú no hagas la de Fueso Conseguimos eso Que nos limpien ese play Plata informativo al minuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!